A mediados del siglo XIX, los hermanos Frank y Jesse James formaron una de las bandas de pistoleros más temidas del oeste americano. Fueron conocidos como los guerrilleros de la confederación. Aunque de cara a la justicia eran unos criminales sin escrúpulos que robaban bancos y trenes y que no tenían reparos a la hora de matar si alguien entorpecía sus planes, muchos ciudadanos los consideraban como auténticos héroes, como rebeldes que luchaban contra el poder establecido. El 3 de abril de 1882, Jesse James murió de la manera más inesperada. Su compañero Bob había pactado con el gobernador de Missouri un indulto y una buena suma económica. A cambio, debía acabar con la vida de su jefe. Aquel día, mientras Jesse limpiaba el polvo de un cuadro, Bob sacó su revólver, apuntó a la cabeza del pistolero y apretó el gatillo. Esto provocó la muerte de una auténtica leyenda, que ha quedado inmortalizada en novelas y películas. Esta noche veremos también el expediente de John Wesley Harding, otro forajido mítico. Dicen que fue uno de los pistoleros más hábiles de todos los tiempos, y que no dudaba en usar la violencia para solucionar sus problemas. Los muertos que dejó a su paso, le llevaron a pasar 16 años entre rejas. Asoprosamente, al quedar libre, se convirtió en abogado. Pero su pasado pesaba demasiado, y fue abatido a tiros por un agente de la ley en Texas. Quedaría para la historia la biografía incompleta que el propio Harding mismo redactó, y en la que plasmó los sucesos más importantes de cuantos le habían acontecido, bajo el título de vida de John Wesley. He sido juzgado por asesinato y condenado por un tribunal. La opinión pública me ha juzgado y durante unos cuantos años se ha asociado mi nombre a todos los delitos cometidos en Texas. En aras de la verdad y la justicia, he escrito los hechos de mi vida sin adornos, mi propia historia con mis propias palabras. Que la gente juzgue por sí misma. Historias como las que vamos a conocer esta noche nos hacen plantearnos si este tipo de personajes eran auténticos criminales o si simplemente representaban una época en la que imperaba la violencia. Una época en la que usar el revólver era la manera más recurrente de solucionar los problemas. En cualquier caso, resulta absolutamente censurable el reguero de víctimas que estos pistoleros dejaron a su paso. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar hablando de una auténtica leyenda. Hablo de Jesse James. ¿Qué sabemos de sus primeros años? Jesse nació en el condado de Clay, en Missouri, el 5 de septiembre de 1847. Y nació allí porque unos años antes su padre, el reverendo Robert James, había emigrado allí con su esposa desde Kentucky. El matrimonio tuvo varios hijos, pero el reverendo falleció en 1851 y su esposa, Cerelda, se casó cuatro años después con el médico Rubén Samuel, con el que tuvo otros cuatro hijos. Aquí ya es una época de muchos conflictos políticos, ¿verdad? Sí, bastantes. En 1861 comenzó la guerra entre los estados de la Unión y los estados confederados del sur. Y eso provocó que a principios del año 63, una patrulla de la Unión entrara la fuerza en la granja de los James. Delante de Jesse, torturaron al doctor Samuel y a él le dieron una fuerte paliza. Como poco después, su madre y su hermana fueron encarceladas, Jesse James decidió pasar a la acción. Con apenas 15 años, se alistó con su hermano y con un amigo llamado Williams en un grupo de proscritos que luchaban con el nombre de guerrilleros de la confederación. Con estos antecedentes formando parte de un grupo como guerrilleros de la confederación, he leído que Jesse James no era precisamente un hombretón, un hombre fuerte, digo, a nivel físico, ¿no? No, físicamente no era fuerte, pero sí tenía fuerza de voluntad y sobre todo un profundo odio hacia los soldados de los estados de la Unión. Como curiosidad y como signo de su astucia, te contaré que llegó a disfrazarse de mujer para sacar información al enemigo. Así fue como los hermanos James participaron en la batalla de Centralia en 1864, batalla en la que Jesse mató al comandante jefe de los unionistas. En 1865, ocurrió la desgracia que convirtió a Jesse James en un proscrito. Recién terminada la guerra y tras su victoria, las fuerzas de la Unión proclamaron la amnistía para todos los miembros de los estados confederados que se rindieran sin violencia. Jesse James, cansado de luchar, quiso entregarse pero sus compañeros, que aún no sabían nada de la amnistía, atacaron a un grupo de unionistas. Aunque Jesse escapó, la tragedia había caído sobre él sin tener culpa. Se había convertido en un hombre buscado por la ley. Y además, una bala le atravesó un pulmón. Y José Manuel, ¿qué ocurrió con Jesse James a partir de ese momento? Primero marchó a Nebraska para visitar a su madre, luego estuvo un tiempo en Missouri junto a una prima para recuperarse de sus heridas y finalmente regresó a Missouri, donde su madre y el doctor Samuel habían recuperado la granja. Pero la calma duró poco porque aquella zona estaba en manos de los extremistas de la Unión que limitaron los derechos de los ex confederados. Requisaron sus armas, sus animales y buena parte de las tierras fueron confiscadas para ser vendidas después, pues casi a precio de saldo, a los vencedores de la guerra. Y cuentan las crónicas que en ese momento los antiguos guerrilleros de los Estados confederados quisieron ponerse en marcha de nuevo, ¿no? Sí, no les quedaba otra y entre ellos estaban los hermanos James. El primer ataque de la banda fue el 13 de febrero de 1866. Es el primer caso oficial de un robo a un banco en los Estados Unidos. Aquel grupo de jinetes armados irrumpió en el Commercial Bank, que estaba ubicado en la plaza principal de Liberty, y se apropiaron de 58.000 dólares. A la salida, eso sí, dispararon al aire varias veces para intimidar a los presentes y una bala perdida mató a un niño que iba camino de la escuela. Este no fue el único atraco a un banco de la banda de los James, ¿no? No fue el único. El siguiente se produjo ese mismo año, el 30 de octubre. Hay cuatro miembros de la banda atracaron el banco Alexander Mitchell en Lexington, donde se hicieron con un botín de 2.000 dólares. Y a los pocos meses, en marzo del 67, hicieron lo mismo en un banco de sabana. Aunque en este caso, como el dueño se negó a abrir la caja fuerte, lo mataron de un disparo. La violencia de la banda de los James iba cada vez a más. Aquel mismo año 1867, tras el robo al banco de Richmond, se produjo un tiroteo en plena calle en el que murió el alcalde de la ciudad. Más adelante, los miembros de la banda acudieron a la prisión para rescatar a algunos exguerrilleros y no dudaron en asesinar al guardia y a su hijo para finalizar el plan con éxito. Ya por aquel entonces, Jesse James había sido elegido como líder de la banda. Él mismo decidió dar el salto a Kentucky, donde robaron 14.000 dólares en el asalto al Southern, para después ocultarse en la frontera con Missouri. Finalmente Jesse James y su hermano Frank decidieron tomarse un año sabático. Aquel año permanecieron escondidos en Texas. Un año escondidos en Texas. ¿Cuándo retomaron la actividad como pistoleros? Fue en 1869. Los dos hermanos regresaron y rápidamente se pusieron en contacto con algunos miembros de la banda. El grupo asaltó el Davis County Bank, pero durante el atraco alguien asesinó al cajero, que era un hombre que ni siquiera había ofrecido resistencia. El asesinato se atribuyó a los hermanos James, sobre los que cayó una orden de captura, con una recompensa de 3.000 dólares. Pero los hermanos, tanto Jesse como Frank, aseguraron que ellos no habían sido los asesinos. Eso es al menos lo que dijeron, pero aún así tuvieron que huir a México, donde nada más llegar a Matamoros, se ensalzaron en una pelea en un bar, que terminó con 5 muertos y los dos hermanos de nuevo huyendo. A partir de ese momento, la banda, que volvió a unirse, cambió de modus operandi. Comenzaron a atracar trenes, robando el dinero a los pasajeros, aunque pensaron que ya no actuarían de forma tan violenta. José Manuel, ¿es cierto que por aquel entonces los hermanos James estaban siendo investigados por una agencia de detectives? Sí, concretamente la agencia era la de Alan Pinkerton, que fue contratada por la compañía de ferrocarriles. Pero durante la investigación, varios detectives de la compañía fueron asesinados por miembros de la banda. Digamos que no era fácil acercarse a Jesse, entre otras cosas porque eran héroes populares que contaban con la simpatía de muchos ciudadanos que les apoyaban. Incluso ya por aquel entonces, Jesse era protagonista de canciones y protagonista de revistas en las que se narraban sus proezas. El final de Jesse James estaba cerca y llegaría de la manera más inesperada. El gobernador de Missouri, que tenía como prioridad desarticular la banda, se valió de intermediarios para negociar con dos compañeros de Jesse. A cambio de entregar o matar a su jefe, serían indultados y recibirían 10.000 dólares de recompensa. El 3 de abril de 1882, la banda se encontraba en la vivienda de Jesse James. A eso de las ocho y media de la mañana, mientras el famoso pistolero limpiaba un cuadro con un plumero, su compañero Bob sacó un revólver, le apuntó en la cabeza y apretó el gatillo. Jesse James cayó al suelo desplomado. Había fallecido un criminal de leyenda. También en esta ocasión queremos consultar con el detective privado, criminólogo, director de seguridad, querido Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Ofo. Oye, ¿qué nos puedes contar sobre la investigación de este caso? Todo nace después del final de la guerra civil norteamericana. Jesse y su hermano, habiendo combatido con los sudistas en el clan de los hermanos Younger, que efectuó multitud de operaciones sanguinarias, no obtuvo el indulto ofrecido a todos los combatientes del sur. Esto le llevó a cometer delitos a través de bandas organizadas de robos y asaltos a bancos, diligencias y trenes. En total, durante 15 años, efectuó robos en más de 12 bancos, 7 trenes y 4 diligencias y asesinaron a 11 personas. Esta cantidad de delitos propició que el Estado contratara al detective de moda, Alan Pinkerton, antiguo espía escocés que fundó en 1850 la agencia de policía del noroeste o más tarde llamada Agencia Pinkerton. Con un ojo abierto en su logo y el lema, Nunca dormimos, resolvió en aquella década muchísimos atracos a trenes. Esto le propició servir a Brian Lincoln en el ejército de la Unión como jefe de inteligencia y desarrolló varias técnicas de investigación aún hoy usadas en día por el FBI, como es la base de datos de criminales registrados. Hoy en día es miembro del Salón de la Fama de la Inteligencia Militar, aunque Pinkerton nunca pudo atrapar a la banda de los James, una acción reprochable de sus hombres, como fue el atentado a la casa de la familia James, donde murió su hermano pequeño y su madre, que perdió un brazo, hizo cambiar la consideración de la ciudadanía por este bandido. Empezó a considerársele el Robin Hood del Oeste. Este hecho marcó el principio del fin de James. El gobernador de Missouri, con intención de presentarse a presidente, le afectaban los asaltos y la negativa de los empresarios a invertir en Missouri. Es por ello que se cree que aunque la cifra legal más alta era de 300 dólares, será sin genio para que se pudieran ofrecer 10.000 dólares por Jesse James, lo equivalente a unos 200.000 euros de ahora. Después del último asalto de la banda en Northfield, fallido con la ayuda de los ciudadanos y con la detención de los Junger, James se retiró y cambió de nombre. Más tarde volvería a los asaltos con su hermano y los hermanos Ford, como nuevos incorporados. Y es precisamente Bob Ford, quien ayudado por su hermano, aprovecharon una estancia en la propia casa de Jesse para asesinarlo. Jesse hizo lo que no hacía nunca, se quitó el cinturón con los dos revólveres que llevaba habitualmente, un Smith & Benson Schofield 1875 y un Remington del calibre .45 y lo dejó sobre la silla para, según las crónicas, colocar un cuadro. Bob aprovechó para dispararle por la espalda a la nuca. Lo hizo con un arma larga Smith & Benson que el propio Jesse le regaló. Acto seguido, se entregó a la policía con su hermano Charlie. Solo cobraron 500 dólares cada uno y un juicio rápido al día siguiente. Y por supuesto, el prometido indulto el mismo día. A partir de ese momento, hicieron dinero representando una obra teatral contando la muerte de Jesse James. Aunque oficialmente el cuerpo de Jesse descansa en Missouri bajo una lápida que dice, en memoria de mi hijo amado, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece figurar aquí. El mayor conocedor de la vida de Jesse mantiene que en la tumba reposan los restos de un primo suyo muy parecido a él. Y que Jesse vivió en Texas hasta los 104 años con el nombre de Frank Dalton. Hoy pruebas de ADN no han sido concluyentes. Como anécdota te contaré, Adolfo, que el hermano de Jesse fue asuelto dos veces y que su asesino fue asesinado en la calle diez años más tarde. Querido Enrique, gracias y buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Las historias del oeste americano han servido de argumento para películas, para canciones, para novelas. Es un asunto recurrente en el imaginario popular. Hace algún tiempo, el escritor Alfonso Domínguez, autor de libros como Espejo Negro, El Ángel Rojo o La bala de Billy el Niño. Nos hablamos de la realidad histórica de aquellos peligrosos forajidos. Vamos a hacer memoria. ¿Realmente era tan salvaje la vida en el antiguo oeste americano? Bueno, más que salvaje era, desde luego, ruda. Estamos hablando del siglo XIX y el siglo XIX evidentemente era difícil no solo en Europa y Estados Unidos, sino sobre todo en Sudamérica. Es decir, había espacios como los del oeste que se estaban colonizando y la dureza del territorio hacía que los propios hombres fueran gente bronca, ruda, valiente, en fin, con ese tipo de valores. Pero, bueno, era tan salvaje la naturaleza como los hombres, podríamos decirlo. Correcto. Y siendo el revólver, el arma estrella, ¿la gente debía tener una cierta pericia en su manejo? Si quería sobrevivir, claro. Sí. Lo que pasa es que no había tantas... Es decir, había armas, por supuesto, era el territorio en el que se andaba con armas, pero las armas no estaban continuamente, digamos, a la vista ni en la calle por una sencilla razón, porque las armas costaban caras, había que engrasarlas, había que cuidarlas, el polvo, la rumbre, en fin, las inclemencias las arruinaban. Entonces, salvo los profesionales del arma y salvo la gente de la ley, vamos, los pistoleros, los que se tuvieran que ganar la vida con eso, la gente normalmente no llevaba tantas armas. Y sí, había no solo revólveres, sino arma blanca, había otro tipo de, efectivamente, de utensilios o de armas que servían para atacar, para defenderse, en fin, para todo esto. Y eso es lo que te voy a decir. Probablemente, influido por una cultura cinematográfica, las armas blancas casi se le atribuyen solo a los indígenas, ¿no? Porque no había muchos enfrentamientos con cuchillos, con navajas, ¿no? Sí, lo sabía. Y además, bueno, siempre encontraba uno que, o sea, hay que decir que el pistolero podía ser muy bueno en el revólver, muy malo con las armas blancas, podía ser muy bueno con ambas cosas, podía ser gente pobre que solo había manejado cuchillo o, en fin, o algún tipo de machete, en fin, se utilizaban armas blancas, que eran, desde luego, más baratas que los revólveres. Eso sí, exigía que tuvieras que estar muy cerca, ¿no? Cuando hablamos de pistoleros, ¿hablamos siempre de personajes malvados o a veces eran también, o había o existían, justicieros que actuaban por hacer un bien? Bueno, claro, está la historia un poco de Robin Hood, ¿no? Y del bandido generoso, entre nosotros Luis Candelas, en fin, toda esa leyenda. Había bandoleros o forajidos o pistoleros que, aparte de ejercer la violencia en un momento determinado, pues luego eran humanos y tenían rasgos de, bueno, de camaradería, de repartir las riquezas con todo el mundo, en fin, era una manera de vivir distinta, desde luego, a la que creemos y, de alguna manera, pues se nos ha transmitido también. Alfonso, de entre todos los pistoleros siempre se ha destacado la figura de Billy, el niño, nacido en Norteamérica a mediados del siglo XIX. A él se le consideró responsable de muchas muertes. ¿Se trataba de una persona con una mentalidad violenta o es el prototipo de una época? No, no era una persona especialmente violenta, Billy. Lo que pasa es que reaccionaba como la mayoría de la gente de la época, es decir, que había una violencia latente y a veces para hacerte valer tenías que ser violento. En el caso de Billy no manejaba bien los puños, era más bien menudo, pequeño, entonces desarrolló mucho el tema de las armas. Pero no era especialmente violento, al contrario, se tienen en cartas y en testimonios de gente que le conoció, se tienen, por cierto, hechos en los que desarrolló mucha ternura hacia los niños, hacia las mujeres, en fin, era un hombre educado en días generales y violento porque no tuvo más remedio. De hecho, aunque se le achacan 21 muertes, en realidad comprobada sólo hay cuatro y dos en defensa, digamos, ¿no? O sea que puede que matara a algunos más, pero no era especialmente violento. No era John Wesley Harding, no era ni siquiera Murrieta o Clay Allison, ¿no? O sea, era un personaje que es muy famoso, pero que no fue tan violento, ni mucho menos. Se cree que Billy el Niño murió a los 21 años, el 14 de julio de 1881. ¿Cómo fue la muerte de Billy el Niño? Bueno, en la novela yo recreo esa noche porque, claro, es una noche en la que confluyen muchos factores, muchos elementos y yo creo que también había un tema de traición. De alguna manera yo lo dejo ahí, ¿no? Por la cuestión de Billy más que por los enemigos que se había hecho, también por el tema de las mujeres, ¿no? Que le ocasionó algún disgusto que otro, ¿no? Entonces, en este caso se trata, yo creo, de una traición que hace que su presencia en Fort Summers sea conocida por Pat Garrett y que sea emboscado ahí y que tarde o temprano vaya a caer en un sitio o en otro. Le esperaban en las huertas, digamos, en la entrada, pero sin embargo, pues le cazaron al final en la casa de Peter Maxwell, ¿no? Quizá un poco de casualidad, pero que iban a por él y que iban esa noche y que estaba ya, digamos, marcado, ¿no? Hablabas del capítulo de sus experiencias con las mujeres. ¿Qué pasa, que era un tipo muy mujeriego? Sí, se le conocen como mínimo seis novias y de hecho incluso la leyenda de la zona que yo recorrí cuando hice la novela era que había dejado numerosos descendientes. Lo que pasa es que seis años después de la muerte de Billy hubo una epidemia de histeria y varias de las niñas que se supone que eran hijas de Billy murieron, ¿no? Entonces seguir esa pista es complicado, pero en cualquier caso se le conocen, ya te digo, varias novias y era un hombre que bailaba muy bien, que era muy gentil con las mujeres. Digamos que no era el prototipo de hombre bronco, violento y bebido. Al contrario, Billy bebía con mucha moderación, ¿no? No se le conocen borracheras así grandes. Es decir, que era un hombre de alguna manera amable, que bailaba muy bien, que hablaba muy en español y era pues solicitado por las mujeres, sobre todo hispanas. Bueno, pues sí, hemos despertado tu curiosidad sobre la vida de este personaje legendario, Billy el Niño. Recuerda, la balada de Billy el Niño, publicado por Ediciones Algaida, su autor es Alfonso Domingo. Alfonso, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo para ti también y larga vida al oeste. Gracias. Vamos a abrir otro expediente. Es la historia de otro famoso forágido del lejano oeste, John Wesley Harding. Buenos días, ¿qué desea? Soy Wes Harding. ¿John Wesley Harding? Exacto. Le traigo una historia, la he escrito yo mismo, sobre mi vida. Creo que es interesante. Bueno, me gustaría leer su historia, pero... No hay prisa. Me marcho de la ciudad en el tren de la tarde. Si decide publicarla, se lo agradeceré. ¿Dónde le localizo? Lo encontrará ahí, en la última página. ¿Podemos, José Manuel, considerar a John Wesley un pistolero sangriento y sin escrúpulos? ¿O es un personaje de su tiempo, normal en aquella época a finales del siglo XIX? Posiblemente las dos cosas. Por un lado, era un pistolero con una gran habilidad, pero a la vez era un hombre de su tiempo, en una época en la que si no eras duro, si no acababas con el enemigo a sangre fría, el enemigo acababa contigo. El ambiente del oeste americano de aquellas fechas era completamente hostil y había que ser muy hábil para sobrevivir. Por eso, John solía comentar que jamás mató a nadie que no lo hubiera merecido, que nunca quitó la vida a ninguna persona honrada y que estaba siempre del lado de los pobres y en contra de los poderosos. Eso no quita que algunos de sus contemporáneos aseguraran que fue un hombre sin sentimientos, demasiado frío y dispuesto a desenfundar el revólver a la primera de cambio. En la época en la que vivió John Wesley, ya existía la fotografía. Por eso se conservan algunas imágenes del mítico pistolero. Viendo las fotografías, ¿cómo podrías describirlo? Pues parece que era un hombre con cierto atractivo, pero en los momentos de enfrentarse a alguien, su mirada se transformaba en la de un depredador y su cuerpo se tensaba en el momento previo a desenfundar su revólver, un Col del 38 que disparaba con su mano izquierda. Quizá por ese cambio radical que se producía ante un duelo, le apodaron corazón helado. John Wesley Harding nació en la ciudad de Bonham, en Texas, el 26 de mayo de 1853. Fue el segundo de ocho hermanos, hijos del matrimonio formado por James Gibson Harding y María Elizabeth Dixon. El cabeza de familia, era pastor metodista. Aquello llevó a la familia a ir por diferentes ciudades, donde el padre desarrollaba su labor evangelizadora. Además, trabajaba como profesor. Mi padre, J.G. Harding, era predicador en varias parroquias locales. Era un hombre fuerte y temeroso de Dios, que empuñaba su Biblia como si fuera un revólver y combatía al demonio allí donde lo encontrara. ¿Cómo era el niño John? Era un niño rebelde, era mal estudiante, aunque sí se sentía atraído por el ámbito religioso y llegó a dirigir algún que otro grupo juvenil de catecismo. Pero los problemas llegaron porque solía meterse en peleas y a veces se fugaba del colegio, aunque empezó a preocupar enormemente a sus padres, que estaban desesperados por la actitud de su hijo, pensaron que sería algo pasajero, algo propio de la edad. Pero en su adolescencia, a los 14 años, se enfrentó a un joven por una cuestión de celos y le clavó un cuchillo en el abdomen sin pestañear. Después de esa agresión, regresó a su casa como si nada hubiera ocurrido. La víctima se recuperó y eso evitó que el joven John fuera arrestado y encarcelado. Bueno, como te estamos contando, veremos que al final de su vida él mismo escribió sus memorias. Enitas contaba detalles sobre sus primeros años. Sí, de hecho, explica el porqué de su resentimiento hacia las autoridades federales. El texto decía lo siguiente. Los principios de la causa sureña crecían en mi mente grandiosos, resplandecientes y sólidos, mientras los meses y los años pasaban. Veía a Abraham Lincoln quemado en efigie y pulverizado en pedazos tan frecuentemente que lo creía el mismo demonio encarnado, pues le estaba poniendo la más cruel guerra al sur para robarle sus sagrados derechos. Así pueden ustedes ver la justicia de la causa sureña que me fue enseñada en mi juventud. Y si nunca renuncié a estas instrucciones en mis años posteriores, seguramente era porque estaba muy convencido en mis primeros adiestramientos. La manera como doblas una ramita será la manera como crezca, dice un viejo dicho muy certero. Por todo esto crecí como un rebelde. El siguiente encontrolazo de John Wesley fue con el Herculeo Mach, un antiguo esclavo ya libre, un hombre de enorme fortaleza que tras años de trabajos forzados juró que ningún blanco lo volvería a doblegar. Por su parte, John Wesley Harding mantenía una actitud racista muy propia de la causa sureña. Apos habían enfrentado tiempo atrás y habían jurado venganza. Una mañana, John se dirigía al condado de Polk a lomos de su caballo. Al doblar en un callejón, se topó con Mach. Aquel hombre le impidió el paso agarrando las bridas del animal. El pistolero no se lo pensó dos veces. Sacó con rapidez su revólver y vació el cargador sobre el cuerpo de su contrincante. Murió al instante y John se dio a la fuga. Ahora era un proscrito de la justicia. Había matado a su primera víctima. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió a partir de este episodio que acabo de contar? La verdad es que fue todo demasiado caótico. John iba sembrando la muerte allá por donde pisaba. Al ser detenido, fue encarcelado en un fortín militar y allí dentro logró hacerse con un revólver. Se lo compró a otro preso y ya con el arma, John se tumbó en el camastro y empezó a quejarse como si estuviera muy enfermo. El funcionario que estaba en la puerta se lo creyó, acudió en su auxilio y en ese momento disparó a bocajarro y lo mató. Logró fugarse de la prisión sobre un caballo, pero fue seguido de cerca por tres soldados. Más adelante, sin ningún tipo de reparos, John se detuvo, se giró y se enfrentó al trío de perseguidores. Con la pericia que ya le caracterizaba, mató a los tres sin sufrir ni un rasguño. John Wesley siguió su camino hasta llegar a la frontera con México. Allí fue contratado en el rancho Chisholm. Lo contrataron como vaquero, dada su habilidad con los caballos. Su sed de sangre le llevó a matar a siete hombres de la zona en diferentes ocasiones. Una de las historias más singulares se produjo en el año 1871. Un enfrentamiento contra cinco cuatreros de México cuando Wesley apenas tenía 18 años. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay que decir que ya de por sí el ambiente estaba tenso ya que en el entorno se habían producido numerosos robos de ganado y los hombres de Chisholm andaban buscando a los ladrones. Digamos que había desconfianza en el ambiente hacia cualquier forastero. Estaba John en una venta de noche junto a otros compañeros cuando entraron en el local cinco mexicanos de aspecto rudo y que iban armados hasta los dientes. Se les notaba a leguas que buscaban pelea. Aunque los trabajadores de Chisholm empezaron a sospechar que podían ser los autores de los robos después de un cruce de improperios decidieron dar un paso atrás y evitar el enfrentamiento. Pero claro, John Wesley decidió enfrentarse solo a aquellos cinco individuos. Un hombre contra cinco. La impresión es que acabaría mal para nuestro protagonista. Eso hubiera sido lo normal pero vamos a adentrarnos en lo que realmente ocurrió. Los cinco mexicanos se pusieron frente a John en actitud de pelea deseosos de dar una paliza o incluso acabar con la vida de su contrincante y John lejos de tener miedo mostró su típica mirada de hielo y su cuerpo se puso tenso. Mientras tanto los clientes de la venta empezaron a dispersarse en silencio. De pronto uno de los mexicanos hizo a mago de desenfundar John Wesley que tenía las manos a pocos centímetros de sus revólveres lo hizo antes que él y con una velocidad endiablada disparó no solamente contra ese hombre sino que en décimas de segundos sus balas habían impactado también sobre los otros cuatro. Los cadáveres de aquellos cinco mexicanos terminaron pasando la noche al raso mientras tanto John Wesley Harding pidió al camarero una buena ración para cenar todo ello sin ningún gesto de nerviosismo o de preocupación el asesinato de aquellos cinco hombres le había abierto el apetito a que el joven llevaba al menos una docena de muertos a sus espaldas vamos al 29 de febrero del año 1872 es otra fecha clave en este caso relacionada con el amor pues sí aunque parezca increíble como si de cualquier persona normal y corriente se tratase John se casó con su gran amor con Jane Bowens una mujer muy atractiva con la que tuvo cuatro hijos pero está claro que el ser uno de los pistoleros más buscados de Norteamérica no le dejaba mucho tiempo para disfrutar de la familia y constantemente tenía que huir de un sitio para otro para evitar ser apresado incluso pusieron precio a su cabeza el que lograra matar a John se embolsaría 40.000 dólares que era una suma desorbitada en aquella fecha eso provocó que muchas personas se dedicaran casi en exclusiva a intentar localizarle mientras tanto el famoso pistolero se dedicó a operar en solitario o con alguna que otra banda supongo que pretendía mantener a su familia al margen de todo esto claro él buscaba no complicar a su gente más cercana aunque por otros motivos ya que se trataba de personas violentas dos de sus primos cayeron bajo el brazo de la ley lo mismo ocurrió con Joseph Wesley su hermano mayor a los tres los lincharon siendo finalmente ahorcados en un poste de teléfono donde quedaron colgados a la vista de todos como una especie de advertencia para John con ello le indicaban que él sería el próximo en caer en las garras de la justicia pero el pistolero se armó de valor y marchó a Vilén y de aquella ciudad dejó escrito lo siguiente he visto muchas ciudades promiscuas pero creo que a Vilén les da una paliza a todas el poblado estaba repleto de hombres y mujeres duchos en el juego apostadores vaqueros delincuentes gente de toda calaña bien equipada de bares hoteles barbería y casas de apuestas todo a disposición aunque lo que menos necesitaba John Wesley Harden era llamar la atención en ocasiones su personalidad atormentada le empujaba al caos en la ciudad de Avilén el sheriff Bill Hickok sospechaba que el pistolero andaba cerca por lo que aumentó la vigilancia y el número de efectivos el sheriff no iba desencaminado ya que John se ocultaba en un sucio motel de aquel mismo poblado una noche al pistolero le costó conciliar el sueño porque alguien no paraba de roncar en la habitación contigua John Wesley sacó su revólver y a través de un orificio de la pared disparó contra aquel hombre que roncaba que murió sin enterarse de nada en ese momento el pistolero tuvo que huir de la ciudad a toda velocidad para evitar ser detenido y ajusticiado Frías ¿cuáles fueron sus siguientes pasos? el primer paso que dio fue un nuevo error porque mató al ayudante de un sheriff hablamos del año 1874 y aquello provocó que sus pasos fueran aún más seguidos que antes por la justicia y por aquellos cazarrecompensas pero pasaron tres años y medio y nadie lograba dar con el paradero de John Wesley hasta el punto de que se llegó a pensar que sería imposible atraparle aprovechando esa circunstancia el pistolero decidió dejar apartada su carrera delictiva y dedicarse a la familia el lugar elegido para empezar de cero fue el estado de Florida y allí se dirigió el 23 de julio de 1877 con su mujer y sus hijos ahora quedas esa fecha creo que fue entonces cuando un agente de la ley lo reconoce pues si lo reconoce y su plan de rehacer la vida se viene abajo de inmediato el agente hizo a mago de dispararle y John Wesley echó mano de su revólver pero una terrible casualidad se cebó con él el arma se le enganchó en los tirantes del pantalón y provocó una mínima demora en el acto pero suficiente como para que fuera rodeado y reducido allí acabó su vida de pistolero un billete de ida y vuelta a Pensacola Pensacola ¿dónde está Dick Taylor hoy? se ha cogido el día libre yo le sustituyo Wes arriba las manos Jardín está arrestado se equivoca señor mi nombre es Swine ¿quién es usted? un ranger de Texas y he dicho arriba las manos no disparéis lo quiero vivo es un buen momento para que paremos en el gabinete de la psicóloga Angela Wall porque a pesar de la época a pesar del contexto seguro que se puede hacer un análisis psicológico del personaje querida doctora muy buenas noches buenas noches Adolfo buenas noches ¿qué aspecto psicológico puede destacar de este personaje? pues verás aunque pueda parecer curioso parece que Wesley no era el típico asesino psicópata ¿y qué quiero decir con esto? era un asesino y es cierto que no le costaba lo más mínimo desenfundar su arma para justiciar al que consideraba que se lo merecía es decir al que le desafiaba o incomodaba pero ahí está justo el kit él no era o sea él era en el fondo y de una manera totalmente particular y subjetiva un moralista que llamamos nosotros seguramente influido por su educación paterna religiosa sentía que vivía entre pecadores y que el mundo era demasiado corrupto como para cambiarlo por lo que se adaptaba a él y bueno entre comillas podemos decir que hacía lo que podía trataba de sobrevivir a su manera él se sentía muy arraigado a las convicciones inculcadas y no concebía deshacerse de ellas no le parecía éticamente correcto todo lo contrario sentía que le despojaban de sus derechos era racista como le habían enseñado en casa y era un hombre por lo que hacía lo que un hombre tiene que hacer en determinados casos es importante remarcar que parece que él se siente relativamente justo lo cual hace que no sienta culpa cuando se deshace pues de lo que él considerará malhechores o villanos no parece una falta de culpa por tener un vacío sensorial y emocional como sería en el caso de los psicópatas sino que parece más bien una falta de culpa en parte por la convicción de hacer lo que se debe hacer también por supuesto y sin tratar de justificar los crímenes que muertes son a todos los criterios estamos hablando de una época en la que la vida no tenía el valor que tiene ahora las personas se ajusticiaban con la muerte de una forma extremadamente liviana casi cualquier conflicto entre hombres era un motivo de duelo y el más grande podemos decir que se comía el más pequeño el ego era una cosa a tener muy en cuenta cuando te sumergías en un enfrentamiento digamos que era un tipo de justicia pues un poco más tomada de la mano de los intervinientes que juzgaban y ejecutaban pues en primera persona esto lo comento porque es importante mirar al asesino con los ojos de la época para poder comprender un poco más sus actuaciones sus intenciones y sus pensamientos al respecto es decir no se puede descontextualizar o estaríamos cometiendo un gran error interpretativo bueno vemos entonces que John se toma la justicia por su mano en multitud de ocasiones la mayoría de las veces como hemos comentado siguiendo sus principios éticos y otras pues su necesidad de mantener su hombría lo que le lleva a tener que huir de la justicia de forma prácticamente continua eso sí ahora hace que el patrón de actuación de John se convierta en otra cosa en matar para escapar para sobrevivir para zafarse de la muerte esta dinámica pues lo convierte ya en un muerto en vida sin ética ni esperanza es decir a la espera de que cualquier día pues tras cualquier esquina llegue la muerte que tanto ha esquivado en fin estos asesinos ya responden a tú o yo que sigue percibiendo como una necesidad de sobrevivir pero ya ha pasado de vueltas sabiendo que está condenado estimada doctora gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches antes de conocer el juicio y la condena José Manuel ¿ha dejado la vida de John Wesley algún tipo de huella en la música o en el cine? sí hay varias huellas importantes una de ellas es una mítica película que se llama historia de un condenado protagonizada entre otros por Rob Huxon la cinta se centra en el momento en el que John abandona la cárcel y cuenta un periódico local toda su historia pero hay algo todavía más llamativo lo estamos escuchando el octavo álbum del cantante estadounidense Bob Dylan se titula John Wesley Harding y fue publicado por Columbia Record en 1967 fue un disco con un estilo cercano al country y se encuentra en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone John Wesley Harding fue condenado en sentencia dictada el 28 de septiembre de 1878 a 25 años de cárcel por el asesinato del ayudante del sheriff se libró de la pena de muerte porque en aquel estado no estaba vigente el propio pistolero escribiría en sus memorias unos párrafos muy significativos en relación al juicio mucha gente vino de muchos lugares a ver al notorio John Wesley Harding desde la más vetusta dama hasta la señorita que apenas estaba en su adolescencia en una ocasión una chica me dijo que no se lo hubiese perdido ni por 100 dólares le pregunté si estaba satisfecha ella dijo oh sí le puedo decir a todo el mundo que he visto al notorio John Wesley Harding y que es muy apuesto y ya que hablamos de juicio y de condena vamos a consultar con nuestro magistrado de cabecera querido juez Bernardo Pinazo muy buenas noches qué tal cómo estamos don Adolfo qué quisiera usted subrayar de los casos de esta noche pues bueno pues me gustaría hacer un comentario sobre las las recompensas por la colaboración ciudadana para la investigación y resolución de los crímenes en realidad la promoción de la delación que es el término técnico el hecho de denunciar o de determinar o de indicar a alguien quien ha cometido el delito incluso mediante recompensa se remonta a la propia existencia del ser humano resulta que el delator más premiado y más famoso pues fue Judas Iscariote quien recibió las famosas 30 monedas a cambio de traicionar a su maestro ¿no? pero es más mucho antes de ese episodio de Judas en el derecho romano ya se encuentran muchas normas que legalizan la recompensa sin embargo no debemos pasar por alto que aún existen casos de recompensas económicas al denunciante que pone en conocimiento de las autoridades por la comisión de algún ilícito o inflación administrativa que no delito en el pasado basta recordar pues el derecho a la premio de la denuncia esto es por denunciar un hecho que tributariamente pues pudiera tener significación pues se le da una recompensa o igualmente la ley de la represión del contrabando el hecho de consignar en sus presupuestos partidas específicas destinadas a operaciones confidenciales pues daban su resultado esa potestad también la podemos destacar incluso en la Unión Europea en el comité ejecutivo del grupo de Schengen en el 99 relativa a los principios generales en materia de retribución de confidentes y personas infiltradas en las que señalan principios orientadores comunes aunque no sean vinculantes respecto a esa retribución es cierto que está excesivamente extendido en países como Estados Unidos en países iberoamericanos la recompensa pero bueno aquí entre nosotros no tenemos ese sistema en países de Europa en concreto hay alguno concretamente dos no existe como tal la recompensa pero sí que existe por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado medios legales para la colaboración ciudadana pero que tampoco tiene un encaje legal la recompensa ofrecida por un particular para detener a un presunto delincuente como hace unos meses se conoció el ofrecimiento por un empresario una recompensa de 100.000 euros para la detención del oído Puigdemont en fin no podemos permitirnos retroceder al tiempo de los forajidos Adolfo señoría un abrazo y hasta la semana que viene hasta la semana que viene si Dios quiere abrazos el popular pistolero ingresó en la prisión de Hansville de la que intentó escapar en numerosas ocasiones siendo consciente de que huir era imposible decidió cambiar su vida de manera radical y allí en la soledad de su celda comenzó a estudiar teología y leyes su constancia le llevó a conseguir el título de abogado después de 17 años en prisión siendo un preso modelo recibió el indulto el 16 de marzo de 1894 ya era un hombre nuevo más aún era un abogado y ejerció como tal en la ciudad del paso fuera de la cárcel se animó a escribir su autobiografía con detalles importantes de su vida bajo el título vida de John Wesley José Manuel pero todo cambió en la mañana del 19 de agosto de 1895 ¿qué es lo que ocurrió aquel día? pues efectivamente esa mañana se encontraba tranquilamente en la taberna a las cumbres jugando los dados con unos amigos en ese momento entró en el local el sheriff John Henry Selman un hombre que había tenido algún que otro altercado con el pistolero Selman sacó una pistola y le asestó un tiro mortal con 42 años John Wesley murió cuando intentaba rehacer su vida una de las amantes de John Wesley Harbin pagó los 75 dólares que costó su entierro así terminaba la vida de un forajido de leyenda un hombre que siempre aseguró me considero un hombre apacible digno que solo se inclina ante la ley y la razón nunca matea a nadie que fuese honrado su famosa arma la col del 38 puede contemplarse en la actualidad en un museo de armas en Oklahoma un revólver que formó parte de la leyenda del salvaje oeste de la ley